Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy yo les traigo un tag así que señores sin más dilación vamos a empezar Prácticamente este tag me nominó mi compañera de aquí de YouTube Paloma ella tiene un canal también aquí en YouTube, Valga Redundancia que se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan, la vean, si les gusta se suscriban y tal señores, yo estoy segura que se van a suscribir porque la vibra y la energía que tiene esa mujer es inigualable bueno, latina y puertorriqueña tenía que ser pero bueno, como les digo en la cajita de información les voy a dejar el link directo o el nombre de su canal para que vayan y se suscriban ella me taguió en este tag porque bueno, ya ustedes saben, estamos en el mes del amor y la amistad por allí viene el 14 de febrero y bueno, yo creo que este tag, si no me equivoco, fue Marija Comán con un grupo que se lo creo eso fue lo que vi en el video de ella, si no me recuerdo bueno, sí, total que el tag tiene 15 preguntas yo las 15 preguntas, a la final voy a hacer 12 preguntas y yo modifique un poco el tag porque quiero que vaya relacionado pues aparte de la fecha pues también que vaya relacionado con lo que es un poco lo que es este canal, la belleza entonces yo tengo aquí mi chuletita, así que me van a ir viendo que mire para aquí abajo y es porque estoy viendo las preguntas entonces, la primera pregunta es ¿tienes novio? y bueno, la respuesta es sí, yo estoy casada entonces, pero es mi novio, ¿verdad? mi esposo es mi novio sí, estoy casada, tengo casi 5 años de feliz matrimonio así que sí, tengo novio la pregunta número 2 dice ¿celebras el día del amor con tu pareja? bueno, la verdad es que nosotros no tenemos como estipulado que el 14 de febrero tenemos que celebrarlo pues si se nos ocurre o si tenemos ganas de celebrarlo, pues lo celebramos pero la verdad es que nosotros durante todo el año nos salimos a cenas románticas almuerzo romántico, hacemos desayuno romántico siempre nos inventamos algo, bueno, para celebrar que estamos juntos y que nos queremos pero como que tenemos estipulado que el día 14 de febrero hay que hacer algo y hay que regalarse ¿obligado? no, la verdad es que no nosotros celebramos el año entero la pregunta número 3 ¿chocolates, flores o peluches? yo diría que cuando era más jovencita quizás los peluches me hacían más ilusión de hecho, yo tenía varios peluches que me regalaba mi mamá yo recuerdo que a mis 15 años me regalaron un peluche gigantesco y eso y me hacía mucha ilusión pero ya ahora de adulta no, no me vengas con peluche ¿chocolates y flores? sí sí, yo soy más de chocolates y flores aunque entre las dos me voy más por el chocolate que por las flores las flores son muy bonitas y tal pero nada más las miren en cambio el chocolate lo saboreo y lo disfruto así que sí, yo me voy más por el chocolate y por las flores ¿los peluches? no, ahora mismo no la pregunta número 4 dice ¿un labial para ese día? ¿un labial para ese día? pues yo diría que eso depende quizás quizás del outfit que te vayas a poner o de lo que quieras o sea, de cómo te quieras ver en ese día pero yo me iría por un labial clarito porque son mis gustos yo me iría por ejemplo por el número 13 de Sephora bueno, te digo una cosa este color me gusta para ese día también pero realmente lo más seguro es que me iría por un color rosadito un pillow talk de Charlotte Tiberi miren, les voy a enseñar mira, este que lo acabo de mencionar que es el 13 de Sephora para mí este color sería como ideal para ese día también depende del maquillaje que te vayas a hacer pero yo me pondría algo así la número... vamos a ver la número 5 cita casual o elegante pues a mí me gustan las dos porque por ejemplo cuando uno se va a vestir totalmente elegante es chulo o sea, tú ir preparando qué te vas a poner cómo vas a combinar el outfit, el maquillaje, los zapatos, la cartera ustedes saben, la bisutería aunque yo casi siempre tengo esto pero bueno como... me gusta eso de cuando uno se va a vestir elegante además que uno se ve como muy fabuloso pero realmente yo soy más de citas casuales porque como vivo con mi esposo básicamente nosotros decimos venga, vamos a hacer o vamos a irnos de almuerzo romántico o vámonos de cena romántica no nos ponemos no nos vestimos súper guay para salir ni nos ponemos súper elegante lo más que hacemos es ponernos una chaqueta dependiendo de la temperatura pero yo soy más de citas casuales me gustan más las citas que... o los planes que sean de ahora para ahorita o sea, esos son el tipo de planes que me gustan ¿de ser soltera celebrarías ese día? pues sí de ser soltera lo celebraría es que cuando estaba soltera lo celebraba con mis amigas o sea, siempre no nos quedábamos de que las que estuviéramos solteras no nos quedábamos de que ay, llorando por las esquinas no, mi amor nosotras nos juntábamos recuerdo que al principio íbamos a restaurantes y ya después empezamos a juntarnos en casa de una que otra y nos dábamos regalitos porque no solamente el 14 de febrero no es para usted recordarse que usted no tiene pareja usted recuerde ese día que si no tiene pareja tiene amigos con los que celebrar entonces sí yo de ser soltera lo seguiría celebrando porque ya lo hacía la número 7 ¿cómo sería tu cita perfecta? mi cita perfecta pues la verdad es que es que no lo sé yo no lo sé porque es que cuando nosotros salimos para mí son perfectas todas o sea, es que me gustan entonces no tengo como como pensado ay, una cita perfecta que me lleven a un restaurante y tal y que me traigan flores no mi cita perfecta yo creo que las tengo cada vez que son espontáneas una cita espontánea diría yo sí una cita que sea espontánea y que bueno como vaya viniendo vamos viendo ¿qué colores no usarías ese día? ¿qué colores no usaría ese día? pues yo diría el negro porque hay ese color pero es que a mí me encanta vestirme de negro yo ese día me vestiría de negro porque es que me gusta vestirme de negro es que me encanta me parece un color elegantísimo entonces yo voy a decir que este que es como color topo ¿verdad? pero me gusta pero no para ese día bueno en fin ¿qué no comerías ese día? bueno esto esta pregunta me pareció muy graciosa ¿qué no comerías ese día? pues grano pensando en las consecuencias pero del resto no sé algo que me haga daño o que te produzca gases algo así eso sería lo que yo diría que no coman ese día ¿verdad? no vaya a ser cosa bueno la número 10 ¿qué es lo peor que te pasó el 14 de febrero? pues sinceramente yo no recuerdo un 14 de febrero que es que yo no sé que yo como que no celebraba ese día y cuando lo celebraba era con mis amigas no recuerdo algo malo 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 que me haya pasado ese día bueno recuerdo una vez que es como de las experiencias que tuve pero fue con mis amigas no fue con nadie ni con un novio ni nada fue que fuimos creo que fue la primera vez que celebramos creo que fue la primera vez que celebramos el 14 de febrero todas juntas entonces bueno vamos a salir a cenar a un restaurante fancy todo nice yo me acuerdo que es un restaurante que es una cueva o sea tú llegas estacionas tu carro y bueno a la altura de la calle están unas escaleras y tú bajas y abajo hay unas cuevas que son muy chules es un restaurante fancy toda la cosa nosotros mi amor vamos para allá celebrar nuestro día de la amistad mi amor cuando llegamos un lío para llegar del gentío que había un lío para sentarte para lograr sentarte en una mesa porque eso estaba mi amor pero eso era así así eso no cabía un alma y cuando nos sentamos nos presentan el menú que ya ellos tienen predeterminado aparte de que era extremadamente caro a mí no me gustaba y es que no a mí eso no nos gustó eso de el gentío y el precio y la cosa y aparte de eso que era una presión que van a pedir que ay no entonces decimos mi amor vámonos vámonos de aquí terminamos en un restaurante de comida una cadena Tony's Romas terminamos allí pero también nos fue mal porque nos tuvieron la comida fría aparte de que súper tarde eso fue un desastre un desastre un desastre así que yo voy a decir que fue ese pero con pareja no me ha pasado como nada malo en un 14 de febrero bueno cuál es no la 11 cuál sería tu regalo perfecto mi regalo bueno es que yo mi regalo perfecto que me regalara Luis es que como un regalo perfecto de algo que quisiera que él me diera material no material no ahora de pareja y eso bueno porque sigan las cosas como van y ya pero material no tengo nada que que quisiera ahora si son regalos que él me pudiera dar que no tiene nada que ver con él y conmigo pues si tengo una lista larguísima pero ahora mismo el regalo perfecto para mí tiene que ver más con mi familia que con mi pareja pero bueno ya es otra cosa la número 12 y la última dice ¿crees que es obligado celebrar el día del amor y la amistad o sea el 14 de febrero? yo creo que no que no es necesario o sea no creo que sea obligado o sea obligatorio perdón para mí el 14 de febrero realmente es un día comercial es verdad que puede ser el día de la amor la amistad todo lo que tú quieras pero básicamente eso es un día comercial amigo o sea es un día para usted regalar un día que usted tiene que regalar obligado porque hay gente que si usted no le regala ese día se ofenden y que si usted no lo llama ese día hay gente que es obligado que tiene que regalar por ende los comercios ganan y aquí todo el mundo gana pero yo no creo que sea un día que realmente usted deba celebrarlo y es obligado no porque se supone que el amor y la amistad tú la tienes durante los 365 días del año 24-7 entonces yo creo que celebrar el amor y la amistad pues hay que celebrarlo todos los meses así como yo les cuento que tengo un almuerzo romántico o una cena romántica pues también en el día o sea con las amigas yo recuerdo que cuando yo estaba en República Dominicana nosotras aunque sea aunque sea una vez al mes bueno no lo hacíamos más veces salíamos estábamos juntas y o nos dábamos unos días de terapia o sea y eso es celebrar la amistad entonces pues no no creo que el 14 de febrero haya que celebrarlo obligado no pero un detallito no cae mal así que nada estas son las 12 preguntas cuéntenme qué les pareció voy a taggear para este tag voy a taggear bueno voy a nominar porque soy taggear a nominar a mi amiga Patricia Dumop verdad del canal Dumop a Vanessa Gómez y también a Nena Romero Nena Romero sí Nena Romero a esas 3 voy a nominar para que hagan este tag de todas formas en la cajita de información les voy a dejar el link directo a sus canales para que si ellas se animan ustedes vayan y vean cuáles son las respuestas de ellas y bueno allí vayan y se entretengan un poco así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si ustedes se han suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo ustedes y yo nos vemos en el siguiente video chao chao